¿Vale a ir a lanzar? No, no, no Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro video y esta vez estamos con la parte 4 de Zelda Windwalker y nos quedamos aquí entrando a la caverna del dragón bueno pues pero antes de entrar los invito a que se suscriban activen la campanita denle like y compartan con alguien con lo que quieran, no se bueno vamos a darle y si ya habían visto este video es porque lo estoy grabando otra vez no se, creo que si ya lo hayan visto lo hice todo pero pero bueno, intentare grabarlo mejor esta vez y un poquito mas rápido no, no he entrado ahí bueno vamos a darle, vamos si ya había entrado aquí bueno esto lo rompen es obvio este que paseo aquí bueno creo que esperan un es que ya estamos supongo no, no tengo no nos vamos para el creo Así es, y esto fue rapidísimo, RAPIDISIMO No mueres madre Vámonos Linberto Corre, 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 corre Todo frito ahí ya leí El enemigo, el enemigo, el enemigo El enemigo, el enemigo, el enemigo Casi el enemigo, el enemigo, el enemigo, el enemigo ¿Dónde era el lanzar? No, no, no Vamos a intentarlo otra vez Se me olvidó que la lanzadora estaba muy grande Vamos a agarrar primero esta Y luego esta Y vámonos Vámonos, ding, rápido, rápido, no hay tiempo que perder Ay, muy raro Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Tiene que ser un granito Y ya está 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 Nadie me roba mis rupias Nada más yo puedo robárselas Vamos a ver qué hay en esta compresión Una brújula Maravilloso Ahora si ya no nos podemos perder aquí Y se siente raro estar grabando sin escucharlo Y ya está Y ya está Una llave pequeñera Bien, podemos ir Bien, Augusto Ya no salen esas ratas Creo No? Bueno Vamos Creo que en esta parte Se caían las escaleras Se me notó del PSD No, no, no se rira No, no se rira A ver tú A ver Uh, corre Eso es el truco Molestar al ave Y Irnos de aquí Corre Vamos por más De estas cosas Y incendiamos todo ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Ah, pero muévete Ahí está el collaves Vamos a ver qué es la rupia, eso me gusta Necesito comprar la vela veloz Y por la pelea tengo que romperla con fuego Vamos a llevarnos hasta por ciento así Y sale una partida Aquí no hay nada Una polilla nada más Bueno, si no lo comencé al principio es porque la partida ya estaba comenzada Porque la vez pasada lo grabé Y... Comenta si viste el video de la parte cuatro Que estaba lagazo Pero ahora estamos renovados Oh no, vamos a hacer esto rápido Morido Y así de volada nos los cargamos a todos Bueno, pues... Por aquí, una rupia Aquí conseguimos un montón de rupias Porque las vamos a hacer necesitar más al rupia delante Pues ya hello Pues ya hello A ver si, una rupia Ero rupia Yo, yo quiero rupia Tengo una rupia Y que Quiero rupia Más palitas de Q Chale Nomás teniendo en cuenta eso Cómo se habrán dado cuenta si me está acabando la pila del game No Qué menso A ver si lo maté Nada Y ese es Bugaz Y eso es Bug Otro Faltamos Ahí está Ahí estamos Así de volada Y luego aquí Ah, ahí está Ahí está Vamos a ver qué encuentro Nada, bueno Lynn sigue viviendo para allá Ahí está Una bombita Es el de ahí Ahí está Va a poder regresar Bombita Sal de ahí Ahí estamos Maravilloso Bueno, creo que no voy a hacer tanta cortación porque no hice tanto rollo aquí Ahí está Ahí está el gran balú El dragón El dragón Cuidado Le volaba Le volaba Órale El dragón A o no Abon ¿Qué le retó? No, no. No hay ni idea No hay ni idea El dragón No, como es vida normal, bueno. Y ahí nos dan las garras. La garra. Mejor llévame contigo. Ahí estamos con la garra. Corazones, son muy importantes. Ajá, sí, ese punto, ajá, sí. Ok, todo entendido. ¡Ay, con el nombre de mí! ¡Ay, ay, ay! Y llegamos, por fin. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Conseguimos unas cuantas rupias. Y sentar un cobre. Lo chido del Wind Walker es que puedes hacer esto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y fundimos esa espada en el agua. ¡Otro collar! Va a ser importante esos collares, así que... Pues, coleccionen los naros de GNI nomás. Bien. A ver si viene con la espada. A ver... No tengo ahí la espada. Ponte bien. Ponte que venga la lava. Y... No manches. Otra. Hay que estar en el mero centro y destruir. Ok, ya también. Ahí está. Andale. Así era. ¡Corre, corre, corre! Como se habrán dado cuenta, tengo una nueva interfaz. Ahí abajo están mis redes sociales. Mi Nintendo ID. Twitter e Instagram habrán como... ArrobaRarismon21x Y... YoutubeRarismon21x Y Facebook como... GamersonRM21x Ahí... Me quedo aquí. ¡Claro! No. Tras. ¡Buenos! ¡Corre! Aquí... Aquí. ¿Dónde ahora? ¡Paparar! ¡Paparar! No. A ver ahí... 1, 2, 3 Algo importante de aquí es no matar al bicho que va a aparecer por aquí No lo maten, así que nada más hagan así Y se pone un bolita, la ley de Dewey Nuestro bolito Vamos a soltar Ok, despierta esa cosa, luego nos quemamos Ahí está, gran llave del jefe Así nos podemos regresar por donde vinimos ¡Vámonos! Y una vez conseguido la llave nos van a aparecer estas cosas A ver, ahí está ¡Ni! ¡Muchas! ¡Ni! No, 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 no Lo de aquí Lo de aquí Lo de aquí Bien, testé Aquí con cuidado porque me he caído muchas veces Y nos vamos tranquilamente para acá Si Bueno, no regresamos Pero antes hay que matar a estos hijos Aguera la agüita Agarra la agüita Ay no, Link O si A ver A ir así, se acomoda, que bueno Subiendo Vámonos Si no grabé desde el principio del templo es porque ya estaba hecho No Y aquí llegamos Nos vamos para acá No sé por qué tengo agua Aguante menos tantito Y nos quedamos aquí Después de esa pequeña pausa porque mi gamepad se descargó A la cantidad No importa No importa A los bichos Así que vamos a ver Si a la dirección Pero Por si las dudas Creo que hay un nada Sí, aquí está Venga, se para acá Un nada Un conejito Vamos allá Vamos a matar a este jefe Y terminamos Vamos a hacer acá Vamos a ver qué pasa Esto me recuerda a la cavernada Vamos a hacer acá Vamos a hacer acá Una cola De Gravaloo Gran Baloo Pero Ahí está el problema El pobre Baloo está sufriendo por toda la rara que le está cayendo en una cola Suena rápido Por este bicho gigante 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 Y apuntamos a la cola Nos agarramos firmemente Nos agarramos firmemente Y pobrecito Luz está sufriendo Y nos soltamos Acá cae la pequeña ropa Hay que Me levantan toda la caja Con un bicho exoescalera Una que nos espera mucha noreguillita Vamos a apuntar de unos allá Unos sobres Cubita Lógicamente Y Porque si no No está acá Vamos a hacer un bicho Un bicho Un bicho Un bicho Un bicho Y Un bicho No le llega a una insecticida Este cienso está fácil Depende de quien lo juegue Esto es el scorpion ¿Si? Hola ¿Y tu? Vual ¿Rápido? Vuelvo Vuelve Ahí estamos Suéltate Ahí está Ah sí, ahí viene algo chido Y ahí se enoja el mío Y ahí se enoja el mío Y ahí se enoja el mío Toma después Otra vez Agarro Ahí está Ahí está Y con esta Con esta me lo cargamos Así de fácil Ahí está Ahí está Suelta loco Con esta cabeza Y se convierte en otro contenedor de corazones ¡Maravilloso! Como normalmente se seca la lava después de matar a un jefe Agarramos nuestro corazón azote Ahí está Y nos vamos Y ahí le está explicando todo a su padre Mientras el dragón grita Y se van las nubes Y nos transporta al principio Y nos teletransporta al principio ¡Din! Y Y Y Conseguimos el Orver de Dean Después de una larga charla con Comali Nos dan esto Bueno Bueno Después de tener una larga charla con Comali Y que nos llevan el Orver de Dean Pues nos dicen que vayamos por acá Para Para conseguir Se me olvidan los controles Para arriba, izquierda, derecha Para arriba, izquierda, derecha Para arriba, izquierda, derecha Pero Así podemos manipular el viento cuando queramos Y esto nos servirá mucho dentro del bosque ¡Din! Guч Paty Bueno Después de de haber conseguido El Orver de Dean La batuta ésta Al principio del templo y que más salvar al gran balú y obtener este de viento esa cosa para manipular y bueno con esto y yo soy rarezmonin dion x sin antes despedirme voy a mandarle saludos a hera a kefren a narustreko a jonah alexia y un saludo a todos y compartan y denle like activa la campana para que reciba la notificación de que subió un nuevo vídeo y con esto me despido bye i i i i i i i Gracias por ver el video.